El señor Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF en nuestro país, nos acompaña esta noche para ahondar en esta información tan importante en el informe anual 2017 de la UNICEF, donde dice que estamos avanzando, señor Gordon, hacia las políticas realmente justas. ¿Qué significa eso, estar avanzando? Buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente y felicidades por esa nota muy informativa, muy bien elaborada. Definitivamente, es un informe donde nosotros destacamos la labor de apoyo que UNICEF trae al país, es una labor de acompañamiento técnico a las autoridades, particularmente de las instituciones del gobierno, pero trabajamos muy ampliamente también con la sociedad civil, con el sector privado, con niñas, niños y adolescentes y la comunidad académica también. No se puede hablar de los logros que ha generado el trabajo mancomunado entre UNICEF y estos aliados, sin antes tomar cuenta de cuál es la situación de la niñez y cuáles son esos avances. Uno te explica muy detalladamente cuáles son algunas de esas problemáticas fundamentales, un porcentaje todavía elevado de niñas, niños y adolescentes que viven en condición de pobreza, entre 33 y un 34% de todos los niños, o sea, es un porcentaje alto, niñas y niños que todavía no van a la escuela o que todavía no gozan de algún tipo de protección social, lo que nosotros llamamos la garantía o la posibilidad de estar en ese tren de desarrollo, ese tren de desarrollo que lleva a mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. Dicho eso, Costa Rica siempre se ha caracterizado en el mismo centroamericano, y por qué no decirlo, en toda América Latina y el Caribe, por ser un país de vanguardia, ya desde hace 30, 40, 50 años, Costa Rica viene implementando una serie de iniciativas de protección social universal, no es por nada de que Costa Rica invierte 8% garantizado constitucionalmente de su PIB en educación, entonces hay unos logros muy importantes. Tenemos casi una universalización en la educación primaria, más de un 95% de niñas y niños de edad de educación primaria están en la escuela, donde tenemos algunas brechas, es en la educación preescolar y en la educación secundaria. En la educación preescolar, de hecho, en los últimos dos años han habido unos avances muy, pero que muy buenos, de tal manera de que 8 de cada 10 niños de edad preescolar ya están asistiendo a las escuelas que brindan el servicio preescolar, y eso se debe a una combinación de una política pública, que es el Plan Nacional para Primera Infancia, la obligatoriedad de que los niños tienen que ir a la educación preescolar, y adicionalmente un refuerzo de la inversión en este sector. En educación, donde tal vez, si esto lo sabe el gobierno, no es una novedad, donde hay que verdaderamente hacer un giro, un cambio de rumbo, es en la educación secundaria. 5 de cada 10 adolescentes no están en la educación secundaria, no están gozando de esa posibilidad de poder adquirir conocimiento, conocimiento que le atribuye las posibilidades de mejorar oportunidades de vida. Aunque hay indicadores de mejora, como el de la exclusión, el de la exclusión ha mejorado bastante, los jóvenes y las jóvenes que empiezan el curso lectivo en secundaria, que a medio año, después de las vacaciones, de medio periodo, son excluidos del sistema, ese dato ha mejorado. Ese dato, sí, definitivamente. Hay que también verlo desde una perspectiva histórica. En las últimas dos a tres décadas, Costa Rica definitivamente hizo un impulso fuertemente el acceso a la educación secundaria, de tal manera que se llegó a casi... el porcentaje de aumento fue muy positivo. Y eso se debe a lo que nosotros llamaríamos el esfuerzo de la política universal. Todos los países en determinado momento van a utilizar políticas públicas que son de características universales. En otras palabras, en el plazo de tiempo más rápido, poder garantizar de que el mayor número posible pueda alcanzar un determinado logro. Eso se hizo a través de una política universal. Nuestro llamado a las autoridades en este momento y lo que estamos trabajando conjuntamente con ellos es un transición del paradigma de la política universal a políticas focalizadas. O sea, encontrar verdaderamente dónde están estos chicos y chicas, quienes son, de qué comunidades, sean comunidades indígenas o de poblaciones afrodescendientes o zonas rurales, etc. Y con un enfoque casi de lupa fina, poder ir a la busca de estos jóvenes. Esto nosotros llamamos la política focalizada. Costa Rica necesita más de estas políticas. Políticas y programas especializados, no solamente en educación, pero también tenemos un gran problema relacionado con la violencia contra la niñez y la adolescencia. Ya lo habíamos hablado acá en determinado, en uno de sus programas. Y ahí nuevamente es el mismo concepto. Programas focalizados para problemas específicos y focalizados. Don Gordon, las debilidades son en la población más pequeña y en la población un poco más grande, desde la niñez costarricense, vemos en el preescolar y en la secundaria. Cuando hablamos de educación. Exactamente, cuando hablamos de la educación. Entonces, tal vez, ¿qué se puede hacer? Porque en preescolar a quienes tenemos que motivar es a los padres para que ayuden a los menores. Y en secundaria a quienes tenemos que motivar es a los padres también, pero a los adolescentes como tal para que aprendan a apreciar el sistema y como tal los valores. Exacto. Y lo valioso que es esto. Ahondo un poco en eso, en educación preescolar, uno de los, el análisis que nosotros siempre hacemos es desde tres perspectivas. La oferta, la demanda y contexto sociocultural. En el caso de Costa Rica, en educación preescolar, la oferta está ahí. No es un caso de falta de oferta. La capacidad está instalada, hay docentes capacitados, hay infraestructura. La demanda, ahí tenemos una serie de situaciones, por ejemplo, muchos padres de familia consideran que sus niños son demasiado chiquiticos para ir a la escuela. Dicen, ay pobrecito, es que apenas tiene cuatro años, despertarlo tan temprano por la mañana, que si el frío, etc. Entonces, hay esa noción de que el niño solamente debería de ir a la escuela una vez tenga la edad de primaria. ¿Cuál es el problema? Y es que estamos perdiendo una valiosísima oportunidad. El cerebro del niño tiene una capacidad de desarrollo fundamental entre los cero a los tres años. Si no se motiva, si no se estimula, el cerebro naturalmente va podando esas conexiones neurales. Pero si se motiva y si se estimula, esas neuronas de hecho se encienden en el cerebro y generan una capacidad de aprendizaje lindísima. Entonces, ese tipo de educación, ese tipo de información, hay que empoderar a los padres con esa información. Son seis grandes áreas de trabajo que ustedes resaltan en el informe, este informe 2017. Y a mí hay unas que tienen que ver con conocimiento, con estudio y conocimiento de las poblaciones de niños, niñas y adolescentes. De profundizar, de crear nuevas herramientas para conocer las realidades desde una metodología innovadora. Exacto. Bueno, entre esas seis grandes áreas, tienes mucha razón, la generación y la gestión del conocimiento es una que hemos sacado como un logro importante. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en lo que sería la combinación de nuevas tecnologías con nuevas áreas que no han sido, digamos, exploradas a fondo. Una de estas áreas es, por ejemplo, el primer censo escolar para medir el fenómeno de sobrepeso y obesidad en población infantil y adolescente. Y por primera vez tenemos una línea de base, tenemos una data actualizada y nos está indicando, como bien se sospechaba, de que la obesidad y el sobrepeso en adolescentes y niños de edad escolar es un problema ya fundamental. Es un problema del siglo XXI en muchos países. Pero también hemos desarrollado conjuntamente con el INEC un visor de mapas sociales que es innovador por el hecho de que cualquier persona, no solamente los hacedores de políticas públicas y de programas, sino tú, yo, podemos entrar a ese visor y si queremos, por ejemplo, encontrar, digamos, el centro educativo más cercano de mi localidad, yo puedo entrar al visor social y lo puedo encontrar. Si necesito información acerca de los CENCINAI más cercanos a mi localidad, también lo puedo hacer. Entonces es innovador en ese sentido de que potencia y promueve esa interacción entre usuario y productor de información. Y adicionalmente me gustaría mucho también informar al público de que ya alrededor del mes de septiembre u octubre vamos a estar sacando una nueva línea de base, una encuesta a nivel nacional que nos va a detallar muchísimos indicadores acerca de la situación de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. El informe también habla, don Gordon, aparte de educación, de seguridad, del tema de protección de los niños. Veía una nota en medios de comunicación también del tema de que los padres creen en el castigo físico y este tipo de situaciones que uno pensaría que en el siglo XXI se han dejado dar. Este tema de la violencia contra los niños y nosotros apodamos este fenómeno las violencias. Ya no se puede hablar de un solo tipo de violencia. Está la violencia física, la sexual, la psicológica, hasta la propia negligencia. No prestarle atención a los hijos es una forma de violencia codificada por el sistema de Naciones Unidas. Vea que el PANI, el promedio de casos, de denuncias que recibe, digamos, anualmente, hemos hecho un cálculo propio, está en ronda, digamos, entre unos 48 a 52 mil denuncias por año. Sobre todo relacionadas con conflictos familiares, o sea, riñas entre padres de familia u otros adultos, agresiones y la propia negligencia. Esto es un fenómeno que verdaderamente Costa Rica tiene que hacer pausa y hacer una reflexión profunda acerca de la manera en que el mundo adulto está interactuando con el mundo infantil. Y mientras más esa interacción está predicada en la violencia, menos va a ser posible esa capacidad de desarrollo intelectual de los niños. Estamos muy bien en educación, pero nos falta un poco más reflexionar en el tema de protección. El tema de protección, creo yo, es una de las nuevas fronteras que debemos atacar. Tenemos que invertir más recursos, hay que tener más centros de atención especializada. Es necesario también trabajar los valores de la propia ciudadanía. Este concepto de que la mejor manera de criar a un pequeño es a través de una interacción violenta, eso tiene que cambiar, porque no puede ser que el cerebro esté expuesto a lo que nosotros llamamos estrés tóxico, día tras día tras día. Reemplacemos eso con amor, con cariño, con ternura y protección. Y nosotros desde UNICEF les damos la garantía, ese niño, esa niña, se va a desarrollar de una manera mucho más positiva. Sus oportunidades de vida van a ser mucho más amplias y va a ser todo mucho mejor para la sociedad en general. Gordon Jonathan Lewis es el representante de UNICEF en Costa Rica. Le agradecemos mucho, compañero. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos en un instante con más información en Costa Rica Noticias.